Con José Moreano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Escalada y Andinismo. Ingeniero, para el próximo fin de semana hay actividad que se tiene programada acá en la ciudad de Río Bamba. Sí, muchas gracias. El próximo sábado 15 en el Hotel Cisne, a las 16 horas, estaremos realizando la premiación a todos los más destacados escaladores y montañeros del país durante el año 2019. También existirán otros reconocimientos. Hay gente que ha ayudado mucho en el desarrollo del montañismo. El caso de Marcos Suárez Carrera, el caso de Iván Vallejo, que han dado trascendencia a la historia del andinismo ecuatoriano. También estaremos reconociendo a las autoridades, como es el caso de la secretaria del Deporte, que ha apoyado mucho a Andrea Sotomayor y al abogado Eduardo González, que es director del departamento de la subsecretaría técnica en donde se desarrolla el plan de alto rendimiento. Es decir, a todos aquellos que han colaborado en el desarrollo del escalado y del montañismo durante el año 2019. Y es importante indicarles que el 10 de febrero viajan a Los Ángeles cuatro escaladores. Ellos van a buscar la posibilidad de clasificarse para las Olimpiadas de Tokio 2020. Está Carlos Granja, Andrea Rojas, Dani Moreno y Arrón Pellaranda. Son los cuatro que estarán representándonos en esta actividad deportiva que se desarrolla del 23 al 1 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Está en desarrollo el cronograma de actividades que están ya desarrollando para la presente temporada. El otro fin de semana realizaron una excursión al Nevado Tunguragua, ingeniero. Sí, estamos ya, hemos realizado varias actividades, reuniones con los técnicos, reuniones con los directivos para ir programando las actividades para el año 2020. La primera en montaña era realizar la sesión al Tunguragua por el lado de Palitau, no al lado de la ruta normal que es por Baños y por Pondoa. Esta vez fuimos por el lado de Palitau, llegando hasta Rayaya, los páramos de Ninsa. Llegamos hasta ahí y lastimosamente el tiempo no nos acompañó, hubo mucha lluvia y tuvimos que retornar. Pero está pendiente una entrada al Tunguragua por el lado de Chimborazo. ¿Cuál es la expectativa que tienen para la escalada particularmente en esta temporada, ingeniero? Bueno, en realidad vamos a comenzar un nuevo ciclo. Bueno, terminadas las Olimpiadas, comienzo ya la preparación para las Olimpiadas en Francia en el 2024. La escalada estará presente, ya es parte del conjunto de deportes que están en los Juegos Olímpicos. Estaremos en Francia en el 2004 y en el 2028 estaremos en Los Ángeles. Eso dice que la escalada ha tomado mucha fuerza a nivel mundial e incluso a nivel nacional. Cabe recalcar de los 45 deportes que se practican en el país, 18 participan en Juegos Nacionales y entre esos 18 está la escalada deportiva. Y en este poco tiempo, que son 20 años, porque es nuevo el deporte, hemos logrado conseguir grandes objetivos y beneficios de este deporte, que es esa parte que necesitaban los niños y los jóvenes, porque se vino la roca a la ciudad y hacemos la escalada urbana. Y eso es importante porque el vacío que llenó a los niños y a los jóvenes que necesitaban un poco de adrenalina y que les gusta ahora la juventud, y eso de realidad les dio la escalada deportiva.